Este video fue extraído de un stream semanal Siiii Dejando un like, suscribiéndote y comentando apoyas este tipo de contenido Bueno gente, en esta ocasión vamos a reaccionar a videos de fantasmas que te harán escuchar por... Güey, me encantan los títulos, la madre, andan creativos el día de hoy Vamos a ver videos del buen Doctor Top Así para que sea más elegante, la madre Videos de terror, porque ustedes escogen videos de terror, la madre Apague la luz Esa, apague la luz, animal, no, no Ya voy a apagar la luz, que manía con ustedes, la madre Fetiches enfermos suyos, en serio Douglas, apague la luz y quítasela Es como el enfermito que me dijo un día Douglas, me da miedo tu ropa, te la puedes quitar, no mames Y están apostando, parce El iceberg, no, creo que lo veamos hoy Si lo vemos, lo veríamos mañana Saluda a Cate, no mames, Domi No mames Y saludando a los pejelagartos del canal, la madre Saludos para Julián Queseda, Daniel Calderón, Mario Rodríguez Nacho XD, Miguel SJ The Black Music SR Sol Dernkez Julián Castellanos The Jackson WJ Brian Che Brian Snake Deers Y Tito Gaming Un beso y un abrazo Y también para Cate De parte de Domi, la madre El editor Ya, están felices Acosadores Bueno, ojalá, ojalá de miedo el video, mire Si el video no me da miedo Baneo el que lo mandó, la madre Desde una escuela embrujada Hasta un inquietante pueblo abandonado Bienvenido a Doctops Estos son cinco fantasmas captados en cama Ay, ala, no, no, espere Uy, parce, espere Ya me, ya me está ciclociando Ay, no, loco Bienvenido Bienvenido Este video fue publicado por una mujer de Georgia, Estados Unidos Llamada Christy Ay, está bonita Cuenta que una noche Estaba sola en casa con su hijo de dos años, Levi Lo estaba grabando como normalmente hace para tener videos de recuerdo Pero en esta ocasión Su hijo hizo algo que hasta ahora la tiene confundida Solo en casa con mi bebé y me hace sentir mucho miedo No, pues a mí también ¿Dónde está el papá de la madre? Qué miedo, loco Se escapó ese desgraciado ¿Será que iba a volver? Yo también tengo Bueno, ya Ya, serio 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 Ya ¿Cuál es tu lugar preferido para ir? Y te está mirando ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Yo veo algo en mi casa En mi casa ¿Ves qué? ¿Sabes yo cómo me siento? No sé si les ha pasado cuando ustedes tienen una mascota Y se queda viendo una parte de la casa Como una esquina, una habitación Y se quedan quietos y fijamente la madre Y yo, ¿Qué está viendo la madre? ¿Qué está mirando este desgraciado? Uy, no A mí me da miedo, la verdad Una cosa mala Una cosa mala Una secreta Cuando... ¿Qué parece así? Una mezla Chau No, no No is one No, no No hay ningún plantas No ghost No ghost here Ghosts be gone Hey, yo voy aañas I'm here I'm here ¡Señora, hágale caso a la madre! ¡Si no llamen a servicios de estos de menores, güey! ¡No seas mamón, parce! ¿Qué está viendo este chico? ¿Qué está viendo? ¡Raison, claro, loco, píralo! ¿Qué está viendo, loco? ¡No, no hay nada! ¡Ah! ¡No hablé así de la madre! ¡No hablé así! ¡Sí! ¡No hablé así! ¡Parece que horror! ¡Uy! ¡No, espere! ¡Grité muy pendejo! ¡No, no! ¡Grité horrible! ¡Editor, quita esa parte! ¡Ay, no, la madre! ¡Qué grito tan no, mamesco! ¡No, es que no! ¡No, no! ¡Es que estoy muy concentrado! ¡Ay, no! ¡No, no, güey! ¡La madre! ¡Grité muy horrible! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ese grito no se escuchó! ¡Ay! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ibai ve algo que describe como algo malo, como un fantasma y cosas calofriante que flota. Le pide a su mamá que lo lleve a su cuarto, donde se siente más seguro. Lo más es que sí se le nota la cara de incomodidad. ¡Güey! ¡Como que está incómodo! ¡Como que no quiere estar ahí! Después del susto, Christy parece que le termina creyendo y lo sigue a su cuarto. ¡Vámonos, ya saca más bien la madre! ¡Mami! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! mami 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 ay no mames tiene una cama del rayo marco de loco tiene una cama del rayo bueno mami váyanse de la casa porque no se largan de la casa mire yo tengo y me dice vámonos llama un bombero yo me malviajo ustedes que harian el sobrino, el hijo, lo que sea les dice eso, no que estoy viendo allá un fantasma la madre, estoy viendo un monstruo y es el papá borra, ya no mentiras, no fuera de broma yo me voy, yo les creo si yo me cicloceo cuando veo un animal mirando fijamente una pared imaginen, el esta explicando que esta viendo algo uy no, me voy pero me llevo a la cama es del rayo marco vale mencionar que en la página de christy solo hay videos simpáticos de su hijo y ninguno de ellos tiene alguna relación con lo paranormal excepto este será que el iva vio algo del más allá ven, ven tampoco es la primera vez que vemos un video como este donde un niño tan pequeño ve algo que nosotros no podemos ver número cuál es el cuento en todo esto yo si he escuchado este suceso de en plan de estos son los videos que más me impactan ¿por qué Douglas? ¿por qué? porque son personas que ni son tiktokers ni son influencers suben videos de ocio no es como que quieran hacerse hiper mega famosos celebridades que una cosa y que la otra no, les da igual simplemente suben cosas de su vida cotidiana y terminan subiendo un video así plano random en plan de algo de sus vidas y loco eso es lo que yo digo no quieren fama no quieren como oye me quiero hacer famoso por esto y terminan pasándole estas cosas eso si me quedo sorprendido la verdad lo 4 tarde una noche un grupo de amigas visitaron una escuela para hacer algo de lo que hasta ahora se arrepienten ay esa me la conozco la madre querían ver un fantasma no mames querían ver algo paranormal esa escuela es conocida por estar embrujada cuentan que hace mucho tiempo un estudiante al que le hacían bullying a la hora de recreo siempre buscaba meterse al cuarto de enfermería para no tener que lidiar con nadie al principio la enfermera lo dejaba entrar pero poco después se dio cuenta de que no era lo correcto le dijo al niño que debía participar en el recreo y que lamentablemente no lo volvería a dejar entrar enojado el niño tan solo la miró y le dijo yo me vengaré esa historia está muy buena la madre eso ya es creepypasta loco yo ya lo pongo en el top 5 la madre esto es como la historia la típica historia de la escuela antes de construir la escuela era un cementerio la madre así perro así pero les voy a contar un chisme totalmente innecesario yo trabajé mire yo trabajé en una pizzería y esa pizzería antes de ser una pizzería era una funeraria actualmente en ese sitio queda una tienda de comestibles así tipo 8 tipo ara de uno no me acuerdo la franquicia pero queda una tienda de ese estilo mames loco re tenso la madre ahí es donde yo me imagino ir allá y decirle al cajero esto antes era una funeraria loco en serio que loco después el niño tocó la puerta de enfermería y a lo que la enfermera abrió la puerta sin entrar en detalles digamos que el niño cumplió su promesa de acuerdo con algunos estudiantes si tocas la puerta del cuarto de enfermería algo o alguien tocará la puerta de vuelta queriendo averiguar si los rumores son ciertos unas amigas decidieron meterse por la noche a la parte de atrás de la escuela nerviosas tocaron la puerta de enfermería loco yo esto si lo he visto y he escuchado que bueno les voy a contar hay una cosa que siente si usted toca las puertas o las paredes no se si es a la medianoche o a las 3 de la mañana te vuelven el topido la madre uff parce toca la puerta de la nada se puede escuchar una escalofriante grito que hace que las zicas salgan corriendo aterradas aunque no se sabe donde se originó el grito pues pucha pero que paso la madre uy no parce uy no lo mas probable es que haya sido desde el interior de la escuela quizás desde el cuarto de enfermería será el espíritu de la enfermera que perdió la vida pero tremendo grito loco tu que crees yo no se de la madre muestre uff parce no mames uy no huegón de la nada se puede escuchar una escalofriante uy loco pero este grito uy no no loco no se me fue hasta el sueño de la madre yo tenia sueño se me acaba de ir el sueño aunque no se sabe donde se originó el grito lo mas probable es que haya sido desde el interior de la escuela quizás desde el cuarto de enfermería será el espíritu de la enfermera que perdió la vida no se no se no se tengo miedo uy parce pero este grito muy feo el popular investigador de lo paranormal japonés kuroshiro uy les voy a decir algo pero estos exploradores de asia que se meten a lugares paranormales están mal de la cabeza huevón estos tipos yo no se pero lo paranormal en asia es potente perros en serio hemos visto unos videos hemos visto unos videos uy no del canal de youtube kuroshiro chano una noche junto a su amigo tai salio a investigar una ubicación aislada y ominosa una aldea abandonada en algún lugar montañoso de japón solo existe un camino de ingreso al pequeño pueblo y es a través de un túnel que pasa por debajo de una montaña y a un costado se encuentra un tori para los que no saben un tori es la puerta de entrada al recinto sagrado de un santuario sintoista una estructura cuyo principal propósito es albergar una o mas deidades japonesas sin embargo este pequeño tori no parece estar cerca de ningún tipo de santuario kuroshiro y su amigo están un poco confundidos del porque habrían construido algo así al lado de un túnel uy pero porta un iphone del porque habrían construido algo así al lado de un túnel ay papá pero tiene buena cámara la madre no es muy conveniente tener una aldea tan adentro de las montañas como es wey depende mire loco yo no entiendo hay sitios que yo digo quien fue el que dijo construyamos acá una ciudad pongamos un pueblo la madre y uno no entiende las carreteras la forma de llegar si se ve muy alejado la verdad fíjate ¿qué vienen? todo esto no es lo más bollvito bueno, una cosa botavia ah ya no es ayuda olho no es toda la turismo creo que ahora veamos una sombra muer Uy, no, están muy locos la madre Yo no soy capaz, loco El amor es algo Hay un santuario Se van a bajar, loco Váyanse a la casa, la madre Vayan a hacer gameplays de Minecraft Es que está y hay un túnel De lo que este par de amigos no se dio cuenta Es que mientras estaban distraídos Algo los estaba observando Desde el otro lado del túnel Una extraña figura oscura Ay, no seas mamón, yo no la había visto Uy, yo estoy re ciego Observando desde el otro lado del túnel Una extraña Primera vez te puedo decir Guau, el circulito rojo sirve para algo La madre, primera vez que un circulito rojo Está mostrando el contexto Y no está Güey, la madre Figura oscura Al no estar al tanto de la figura Kuroshiro y su amigo deciden Atravesar el túnel Para investigar la abandonada aldea ¿Qué pasó? Uy, pero tiene que estar haciendo mucho frío Uy, loco, usted se imagina que se les monté al carro Uy, no, parce Yo lo atro... Yo le tiro al carro a esa porquería Si se atraviesa Están asustados Están asustados la madre Están asustados Perro Tienen vértigo en la cola En el túnel Escucha un aterrador grito Que proviene por detrás Pero a pesar de eso Continúan Finalmente llegan al pueblo Y comienzan a recorrer las casas Para ver si encuentran a alguien Viviendo ahí No, 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 no No, no, no Se fueron a un pueblo abandonado Uy, no, mames Esto es otro nivel Uy, no, uy, no Mira esta piscina y todo, loco Uy, la madre ¿Vale? 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 Pasó algo, ¿no? ¿Pasó alguien? Hay alguien allí Y no, huevón Parse, váyanse ¿Por qué no se van? La madre Lárguense No les da miedo Mire, hay una manguera abierta Ahí tiene que haber alguien, huevón ¿Quién dejó la llave abierta? No te es arreglando el agua No mames Estará alguien ahí viviendo Y usted llegará a molestar No, loco Uy, no Espera, que cositas Uy, no, pere Acá Acá hay material Bueno, esto va a ser en Japón, ¿no? Ah, huevón En Latinoamérica Se llevan hasta las ventanas, loco ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Sí eso no se puede hacer verdad? meterse a las casas de esa forma yo creo que está mal yo sí creo que tiene que haber gente ahí loco no sé van bien abrigaditos no, como tú, no lo sabes la parte del marco estaba bien solo ¿no? 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 Queremos regresar ¿Qué es eso? Bueno mames ¿Cómo que Michael Jackson está en mi pieza? No jodas Yo les voy a decir algo Yo una vez Esto es una cosa que leí una vez de un foro No me acuerdo como fue la historia Pero supuestamente unos youtubers Bueno o influencers o lo que sea Estaban tratando de grabar algo Paranormal Y se pusieron a hacer una broma Paranormal En juego ¿Me entienden? Como de que Uy vamos a explorar un sitio de terror Y esto y lo otro Y lo más es de que Si los asustaron de verdad Y contaban la experiencia De que subieron el video y todo Pero que si los habían asustado de verdad Y que ellos creían que era una broma Dentro del video ¿Me entienden? Y que si los asustaron de verdad loco Si me entienden Como que en plan de Jiji vamos a gustar fantasmas Parse aparecieron Les aparecieron La cámara capta una cara distorsionada Que observa a Kurohshiro Desde el interior de la casa Venga así huevón Tanto teléfono Tanta capacidad Y esa definición ¿Qué? Al no percatarse De casi nada Aparte Güey llévese la escalera No, no, no Mentiras Deberían ver esas escaleras Yo digo que querían montarse En lo más alto Y alumbrar con la linterna Y verse gente en la casa Así en las otras casas Parse No piensen mal De algunos sonidos Ambos deciden Que no hay nada más que ver Güey pero todos se los han abandonado La madre Nadie se lleva eso ¿Cuánto cable cobra? Habrán esos En esas casas Pero antes de eso Ocurre esto Este yo si creo eso Ahí tiene que haber gente Loco No sé Hay una misteriosa figura Parada detrás de nosotros Observándonos No loco Pues te quiere Por allá Ustedes invadiendo De nuevo una extraña figura Parece estar observándolos Desde lejos Uy no mames Solo fue cuando llegaron a casa Y revisaron las grabaciones Que se dieron cuenta De las escalofriantes Figuras distorsionadas Que habían estado En el mismo lugar Con ellos Son como Son como que Como que no ven bien La madre Les toca como abrir los Los ojos No, no, no No lo tomen Por ese lado Yo sé que son así No lo tomen No lo digo porque Loco Literal aparecieron Como cuatro o cinco sombras Y no las vieron Ay Ellos Tendrá algo que ver Este Yo acepto Una o dos Pero ya como cinco veces Si no verlas Pues loco Es muy normal En Japón En Asia En Asia es muy normal Habitar zonas Y después deshabitarlas Hay una ciudad Abandonada En China Creo que era loco Literalmente Entonces Hola Twitter En el siguiente video Un hombre llamado Jay Se encontraba Descansando En la sala De su casa Pues se nota Reperturbador A la sala No sé Cuando de repente Notó algo inusual En un muñeco Que tenía Pues que está solo La madre Está solo en la casa Que inusual Según Jay El muñeco Lo compró En una tienda De segunda mano Donde dos muñecos Más de la misma marca También se estaban Vendiendo Pero Por algún motivo Desconocido Este muñeco En específico Estaba oculto Del resto El de la tienda Le dijo Que el muñeco Estaba oculto Porque no quería Que nadie lo compre Ya que podría Estar maldito Y embrujado Como Jay Siempre ha sido Un escéptico Le insistió Y finalmente Lo convenció Para que se lo venda Una noche Yo tengo Una intriga Ustedes lo harían Yo nunca he conocido En mi vida Que me diga Mira Douglas Tengo esta cosa Que compre Porque supuestamente A sus Nadie Nadie La madre Ustedes comprarían Algo así Domi cállese Domi cállese Mientras cuidaba A su hijo En la sala Empezó a escuchar Sonidos extraños Por lo que sacó Su cámara Y empezó a grabar No mames Eso es un gato Loco Se le metió Un gato A la casa I think I think I can see it On here Hold on No, it's done Oh, wait There it is No mames Loco ¿Por qué no hace algo? Yo me largo No, 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 no Qué puta Pero va a trancar la puerta No mames Yo para qué me pongo A hacerle escaso Loco ¿Para qué le pongo Efectos de sonido Dos tops La madre No, loco Porque ahí se cree El mundo de cabeza Uy, no, huevón No, huevón No, huevón No Y el sonido Ese sonido ¿Qué? Como algo sacado De una película De terror El muñeco lentamente Mueve su cabeza Hacia un lado Casi como si supiera Que lo estaban grabando Sí, el tipo Sáte Él sabe que lo están grabando La madre Aunque asustado Jay no piensan Deshacerse del muñeco ¿Qué tan solitario Tiene que estar uno En la vida En serio La madre La calviaria Yo supongo que estaba grabando Desde qué My kitchen Which is Quite a ways away So Yeah It's It's bad quality It's far away Sorry about that Second I have stuff on the shelf Because I keep a lot of Random Everywhere Like Everywhere There's Jesus fighting Mr. Bill Third And probably Most important Is I don't do spooky stuff Aquí viene el chiste Y son personas Que no hacen temas De terror Parce ¿Por qué? ¿Por qué hacen videos así? ¿Qué quiere el loco? Nada Uno no sabe That's pretty much it If I get another good chance To get a good video Of it moving I will put it on here Yeah, I'm not gonna burn it either It's my doll I like it It's cool See? It plays music It's fun Ser algo No jodas Huevón Ni que fuera un funkupo La madre Para normal O habrá alguna explicación Para lo que pasó esa noche No sé Loco Yo no sé Como siempre No todos Yo no sé La madre Yo estoy asustado Loco Tú decides Mira el tipo No El tamaño de esos huevos Del tipo Loco Se le mueve un muñeco Le hace sonidos Y él Me lo voy a quedar ¿Para qué dinero? No jodas La madre El tipo vive al límite En el siguiente escalofriante video Una familia estaba disfrutando la noche de comiendo y pasando el rato en su casa Cuando de la nada sucede algo Que los dejó congelados del miedo All right So dad If you remember the Stupid rap I can do I think it was like 88, 89 ¿Qué están haciendo la madre? Maybe I don't think it was 90 Maybe 87, 88, 89 They had this They had this record That was a square It was from McDonald's They put it in the Columbus Dispatch Anyway It's like Well, bueno Acá estamos viendo Cómo alargar un video ¿Estás explicando algo? ¿Estás explicando lo de? A la madre ¿Estás explicando como una promoción a lo que había? ¿Y te dan como qué? ¿Te dan comida gratis? Si se ve la canción completa This has got to be the nerdyest I've ever heard in my entire life Go ¿Estás postiendo esto? I'm gonna post Well, just a disclaimer I'm fat And I don't give a shit Bueno, entiendo Si usted le pone música animada Ya deja de ser perturbador Le pone Pero como pone música de terror Se siente perturbador Yo solo veo a un señor Dando una explicación La madre De una promoción De comida rápida ¡Oh Dios mío! ¿Estás listo? ¿Estás listo? 1, 2, 3 Big Mac McDOT Quarter Pounder With some cheese Filet A fish A hamburger A cheeseburger A Happy Bill McNuggets Tasty Golden French French Yeah Did you see that Are you kidding me right now Jue puta Yo pa' que vivo solo La madre Yo pa' que me pongo a ver esto Perros Yo vivo solo Yo pa' que me pongo a ver esto La madre ¿Usted cree que yo ahorita voy a dormir? ¿Usted cree que yo ahorita voy a acostarme en la cama? Uy Ya es mi misión No perro No Yo me cicloceo Ahorita prendo las luces Pongo música No No Mamen perros Tan Tan horrible era la canción Loco En serio Tan mala era la canción ¿Qué imagino Al fantasma Como que No mames Deja de cantar Loco Mandy y su hija Tan solo estaban conversando Y pasándola bien Cuando de repente Un vaso de plástico Sale volando Y cae al piso Hey guys Epa cállense No se pongan a molestarme A ver Pasa el clip Pasa el clip Si pasan clip Y Lick 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 Espera a ver Una continuación De lo que pasó Cuando la canción De McDonald's Sobre el beso Que salió volando Y listo Gracias a Jeff La madre Por la rai La madre Bienvenidos Solo cup La atención La madre La atención Fue a la madre No jodas No jodas No jodas Parse Este solo Te digo Gente que graba esto No necesita hacerse famosa No quiere hacerse famosa Y les pasa estos sucesos Loco Yo me cicloseo Este el vaso Salió volando No este Salió 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 Volando Y que televisor tan bonito No hay fantasmas No hay fantasmas Pero aquí es donde ocurrió El tiempo como que no Acá nos están asustando Bueno Espero que no Hasta el día de hoy La familia no tiene idea De qué fue lo que pudo haber ocasionado Que ese vaso Se mueva de esa manera Domi estoy mirando el malpario video Domi Domi me están sugestionando Parse No Me están sugestionando No Me están No 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 Así No Perros No Miren Se me está poniendo la piel de gallina No 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 voy a leer los comentarios Perros Me están sugestionando No No sean hijos de Parse Me están Sicociando Este estoy viendo un clip Que mandó Domi Pero este no veo que se mueva Pero estoy tan concentrado Que siento que estoy viendo que se mueve Domi Calles Domi Cerra los Cico Huevo No se mueve Y no se mueve la lámpara Y tu Que crees que fue eso No se Yo ya estoy asustado Loco Yo solo espero que no sea nada paranormal Déjamelo saber en los comentarios Uy no loco Si esta bestia Eso le pasa por no quitarse la ropa No babes Y como soy masoquista Veámonos otro video 5 videos de fantasmas Para que tu cerebro Se perdurbe la madre Ay loco Ya estoy caliente Bueno caliente en el sentido de terror De que estoy asustado Hola madre No piensen mal Desde criaturas de la noche Hasta una cueva escalofriante Bienvenido a Doctops Estos son 5 fantasmas Captados en cámara Huey que loco Se siente como video De la vieja escuela Tipo Youtube De 2017 Número 5 Un joven llamado Andrew Smith Con regularidad sale a explorar cuevas Y túneles aislados En el enorme territorio de Arizona Huey mira hay gente que tiene pasatiempos No se hacer ejercicio Ir a jugar Tennis No jodas loco Explorar cuevas En uno de sus viajes Y las botas que lleva No mames Se encontró con una antigua Y abandonada cueva minera Y decidió entrar a investigar Esto fue lo que captó Arañas Espere Ese grito no se parece a uno Que ya escuchamos Yo salgo a correr Parce Yo salgo a correr Yo me meto a una cueva A una casa abandonada Yo escucho pisadas O que están corriendo Yo corro papá Mire yo Yo saco Me pongo a la de Usain Bolt Y corro como si no hubiera un mañana La madre Más que ver algo paranormal A este desgraciado No le da miedo Que se hayan cerrado Se derrumbe esa madre De peligro loco Pero no está asustado El desgraciado Ni corre Uy que es eso Uy que es eso En serio no le da cosa Estar ahí la madre No le da miedito Infeliz Mire que se caiga toda esa huevada Voy hacia adentro Andrew inesperadamente Hasta parece decir No sabemos quién es este Ay no mames Ahora se me hizo reír Yo imagino al fantasma No este está muy blanco Pero yo no sé quién es Andrew recorre los túneles Pero no lo No sé No sé Me pone a pensar ¿Será real? Eso sí El túnel es real Se metió a un túnel Eso sí Es legítimo La madre Explique los escalofriantes sonidos Como no conocemos La historia de la mina Ni porque fue abandonada Solo nos queda imaginar Que habrá pasado ahí dentro Esos sonidos Eso sí Tiene huevos el man Para meterse una mina abandonada Tiene huevos Ciertamente Son escalofriantes Número 4 Este video es un poco misterioso Ya que la fuente es desconocida La única información que encontré Es que el video Supuestamente fue captado Por una cámara de seguridad residencial En algún lugar de Vietnam Entonces Una noche Una mujer empezó a escuchar sonidos inusuales Que provenían desde el exterior de su casa Cuando salió al patio a revisar Las cosas se pusieron extrañas No entendí nada No entendí nada Espérate No entendí ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¡Nas la madre! Perfectamente podría ser un barrio en México Una casa en México Loco Una figura pequeña Del tamaño de un niño ¡Ay! ¡Ay! ¿Vieron eso? ¿Lo vieron? ¡No jodas! ¡Loco! Una figura pequeña Diablos fue todo esto ¡Uy no loco! Hay quienes creen que la mujer Tuvo un encuentro con criaturas humanoides Otros creen que son duendes O hasta posiblemente espíritus ¡Uy no! Ahora que me ponga a pensar Lo que es justo La madre Eso está returbio ¿Y tú? ¿Qué crees que fue eso? No sé Pero para mí me da miedo La madre Más de todo Que la hayan aventado Algo ¡Qué peligro! Eso ya es peligroso Bueno Que lleguen a asustar Y toda la cosa Pero ya a ese punto Ya es peligroso Ya da miedo La madre Da miedo Un zombi chiquito No mames Número 3 Una noche cerca de las 3 a.m Una familia en Florida Fue bruscamente levantada Cuando la alarma De la cámara de seguridad Detectó movimiento En su patio Cuando revisaron la grabación Las cosas Tomaron un giro escalofriante ¿Qué es eso? Parece un cocarrón gigante Esa madre No pere No mames No mames No 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 pepe Me voló la cabeza La madre Parece un conejo Loco En un viaje astral Volando Un nepe volador No wey Está muy rando ¿Qué es eso? No Pero atravesó la marca Mire, 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 mire Uy no La madre ¿Qué fue eso? ¿Loco Gasparino? ¿Qué? ¿Qué? Volvió por acá otra vez Yo no entiendo Es esta cosa Esto que es un cocarrón Primero la maca Del patio se mueve Mientras una figura Mientras una figura Semi-transparente Que humea Pasa a través de esta Yo creo que ahora Ha sido un conejo La madre El conejo rompió la barrera El sonido tal vez Ahora Normalmente Trataría de echarle Un buen vistazo a esto Y dar una simple explicación Como por ejemplo Humo Neblina O hasta un insecto En el lente Pero en este caso La figura parece Mantener su forma Y se puede ver Ese padre Se irá volando Con los brazos ¿No? Así No sé Loco Que tiene cara Un torso Y dos brazos Hacia adelante Más escalofriante aún Parece regresar Hacia el lado opuesto Del patio Si hubiese sido humo O algo similar Seguro no podría Mantener la misma forma Es verdad Además la hamaca Se volteó completamente Es verdad Verdadero Falso Tú decides No lo sé Doctor Pero me pone a pensar Güey Si si Está muy raro No hay esa viola En el cucarrón gigante Esa cosa Que está en el patio Esa madre Es una cosa gigantesca Loco Y nadie lo ha dicho Pero si está raro Es Será un efecto Un daño de la cámara Número 2 Hay un lugar en México Que hace algunos años O si hiciera algo paranormal Si me hago entender Era un fallo de la cámara No sé Public en el canal Que era conocido Como el Disneyland De Latinoamérica Ubicado en Veracruz Reino mágico Era un pequeño parque De diversiones Que abrió sus puertas En 1988 Pero Esto habíamos escuchado Alguna vez ¿No? Poco tiempo después Fue clausurado Debido a múltiples accidentes Que ocurrieron Dentro del parque Si Pero hay quienes aseguran Que no fue cerrado Por eso Si no más bien Fue porque estaba Embrujado Debido a que el parque Fue construido Encima de un cementerio ¿Será? Algo que no sabe Pero Venga Alguien de México Que sepa la historia Si será por eso Si fue por eso Porque yo si me acuerdo Haber escuchado esto En otros videos Y estuvo en tema De conversa No fue cualquier cosa Por así encimita Habían los que lo visitaban A lo largo de los años Se han captado Cosas inquietantes En ese parque Como columpios Que se mueven Por sí solos Hasta la infame Maldición De la estatua De Blancanieves Que muchos Creen que está poseída Ya, 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 ya Ya recordé Ya recordé De acá es donde viene Lo de la estatua De Blancanieves Ah, la madre Guau, loco Ay, ya me los conozco Sí, sí, sí Hasta la infame Maldición De la estatua De Blancanieves Que supuestamente Te mira, ¿no? Te mira Que están poseídas Uy, no mames Visitantes curiosos Del parque Han comentado Que han visto A la estatua En lugares diferentes Asumiendo que la estatua Se mueve por sí sola Una noche Un grupo de amigos Fue a darse una vuelta Por el parque Cuando de repente Captaron algo Verdaderamente aterrador Eh, güey Ese es el velador ¿Velador, no? ¿Velador? Ey, velador Ey, aguanta, aguanta Espérate, ey No te muevas No mames No te muevas No te muevas ahí ¿Qué es el velador? Bueno, eso confirmo Si hay datos De que se la está Toda cambia de posiciones Pero no se sabe Alguien si la movió O cómo Pero es real El chat La confirmo Ah, bueno Entonces si existe El parque Y el sitio Y la locación Y todo ¿Qué es un velador? Un guardia Ah Acá le dicen Celador o vigilante, bro Güey ¿Ese no es el velador, güey? Güey, no es el velador No No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Deja enfoque Deja que mi cámara Enfoque bien Deja que mi cámara Enfoque bien Deja que mi cámara Enfoque bien, güey Pero se está Pero se está moviendo, loco No digas perras mamadas, güey No digas perras mamadas, güey Perdón, perdón Pero están corriendo Tras de él O alejándose de él O alejándose de él Uy, tienen huevos La madre Tienen huevos No jodas, loco De correr a ver ¿Qué fue lo que vieron? Mis respetos No digas mamadas, güey No digas mamadas, güey Ah, mírenla No digas mamadas, güey Yo la vi moverse, güey No, 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 no No, no, no No creo No creo Pero eso, este material Está hecho Me están jodiendo, loco No, güey No mames ¿Qué fue eso, güey? No sé, no sé, no sé No mames, güey No mames, no mames ¿Crees que haya sido ella? Güey, no está bien No mames, no mames Sí, se le escucha asustado Se le escucha asustado Mientras estaban caminando Notaron lo que al principio Creían que era el velador O guardia del parque Eh, buen punto ¿Será que alguien la mueve? ¿O será que se mueve sola, loco? Pero, uy, este sí está Pero cuando se fijaron bien Vieron que era alguien con vestido Cuando corrieron para ver quién era Lo que sea o quien sea que estaba ahí Había desaparecido Pero se encontraron con Blancanieves Que estaba vestida igual a la figura que vieron Podría ser la persona o figura que vieron La estatua de Blancanieves Moviéndose por sí sola ¿Será que las historias son ciertas? ¿O será que el grupo lo planeó todo? Como siempre ¿Qué? No sé Este no sé La madre Si está re turbio, loco Está re turbio Yo estoy en la reconocida de México Te lo dejo a ti para que decidas No, y la estatua sí está Sí está perturbadora la madre Está, uff, parce Está re tétrica El video no sé Pero sí hay reportes De que la estatua cambia de lugar Uff, parce El siguiente video misterioso Es de la vieja escuela De esos que llevan años en YouTube De, eh, loco A mí me encantan estos videos De esos random Que uno ni p***a idea Pero llevan años en internet Nadie nunca entendió Ni desmintió Ni nada, loco En el video Se puede ver a un grupo de amigos Pasando el rato Y tocando música En algún lugar de Grecia De la nada La cámara capta algo Que ellos simplemente No pueden explicar Hace 15 años, loco ¿Cuál es esa? La madre Yo pensé que eran puestas de Ortiz Esperen, pasó algo Esperen, verga No entendí nada Pasó algo perturbador Pero no sé Estoy viendo al mansito cantar Se cayó algo Ese tipo parece a Auronplay Pero no entendí nada A la madre No sé, loco Algo le vino ¿Viste? No Al inicio todo parece normal Pero después La bizarra figura De un hombre Aparece en la... ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No jodas! Ventana Ay, no oscuros Y ese desgraciado Mira como dos metros La explicación Podría ser que tan solo Es el reflejo De algún póster En la pared del cuarto Sí O a un amigo Tal vez Dejaba a girarse A esa dirección de nuevo El hombre A ese... ¡Ay, no mames! No está Desaparecido Ese fue el único video Que publicaron En su canal de YouTube Al parecer El video Y la misteriosa aparición Siempre serán un misterio Y ya Y ya Ni sabemos Quienes son los chicos Ni que canción Están tocando, loco Y por qué apareció Esa sombra detrás Número 1 No mames No jodas, loco Un aficionado En motocross Llamado Ethan Tiene una cuenta Donde sube videos Sobre sus recorridos En moto Mientras explora Las dunas Y montañas De Oregon En Estados Unidos Pero un día Mientras se encontraba 30 kilómetros Dentro del bosque Y completamente solo Experimentó algo Que lo dejó muerto De miedo Güey, a mí me encantaría Practicar este deporte Loco Y todavía lo dice Es como medio escalofriante No, loco Historia totalmente innecesaria Una vez yo estaba haciendo Un recorrido de noche En moto Y me acuerdo Que por un momento Tarda en la noche Loco Eso lo hacíamos Con un amigo Nos hacíamos de noche Andar por trochas en moto Y me acuerdo Y me acuerdo Que yo le decía A él Capaz si la moto Se apague Y puede creer Que si pasó La moto Como que falló Por un momento Nos asustamos Y después Vuelve a encender Y Córrale loco Córrale la madre This is where most People would turn around If you turn around You never get to see What's on the other side That's where all the gold Is waiting over there Could be missing out What's on the other side Hello Hello No si es mamón ¿Qué pasó acá? Güey Más bien Vaya Llame a la policía Loco Se puede escuchar El sonido De algo O alguien Acercándose A Ethan Al principio Pensó Que era alguien Gritando por ayuda Pero lo más probable Es que sea un vato Montes O hasta un pavo real Ay no mames Como que un pavo ¿Por qué? Espera Güey Se me fue hasta el miedo La madre Como que un pavo No mames No mames Tienes que Por qué un pavo Loco No mames Tremendo grito Que va a ser Es un pavo No mames Tomate un pavo Loco Aunque si parece un gato La madre No sé Miau No escuchó las ramas Quebrándose Se asustó tanto Que rápidamente Se fue del lugar Ay yo corro Papá Y llamo a la policía Cuando publicó El video en sus redes Algunos comentaron Que también pudo haber sido Un críptido Un skinwalker ¿Qué es esa madre? Para acabar De una vez Con la duda Uy está guapísimo Ven la madre Loco Pero al final ¿Qué? Cuenta el resto De la historia Le pidieron a Ethan Que vuelva al mismo lugar En el bosque Para ver Que pasaría Ethan acepta Aunque cometió El pequeño error De volver Cuando estaba oscureciendo No mames ¿Y solo Pa' qué La madre Y solo No se podrán imaginar Las cosas No salieron del todo bien Ay Se nota que la maleza Eso iba a decir Que la maleza Y los arbustos Han crecido La madre Si ven como más Fromboso Como el El recorrido Ya no está El árbol Parse Eso estaba mirando Uy no Me estás jodiendo Que la moto No tiene luz Me estás jodiendo Que la moto No tiene luz Me estás jodiendo Si es verdad Se perdió Se perdió No mames Bueno apaguen Y vámonos No jodas Loco Vio algo ¿Verdad? Verde Yo estoy ciego Yo no veo nada ¿Dónde? ¿Qué vio? No sé No sé Que vio No sé Que vio Y falla La moto Parse Y falla La moto No Huevón La madre No Corra Casi oscureciendo Ethan se encuentra Medio perdido Intentando descifrar Qué camino seguir Pero de repente Todo se pone en silencio Hasta la estribulación O cri cri de los grillos De la nada Una figura ominosa Aparece Desde uno de los Arbol A la madre No un pavo El pavo Loco No jodas No Puta ¿Qué es eso? Gustos Aterrado Ethan huye del lugar Será un skinwalker Como algunos han comentado ¿Qué es eso? Skinwalker La madre Parece un paso De Michael Jackson ¿Qué es eso? Skinwalker Alguien perdido En medio del bosque Uy no Uy no No Eso se ve horrible Loco ¿Qué crees? Uy no La madre Uy no Loco No mames Miren 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 Se me puso la piel De gallina Perro No jodas Uy espera Hagamos una pausa Listo Voy a ir a tomar aguita No voy a ir a hacer No espera ya No voy a ir a tomar aguita 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 Gracias.